Gente, Shokas respondió a aquellas personas que le preguntaban, lo insultaban y lo criticaban de por qué no pelea con Mariana Ya que iban a ser el main event de lo que es la velada del año 4 que organiza Ibai Llanos Shokas respondió a esas personas y estas son las palabras Vos mientras, suscríbete y deja tu like Todos los putos años es el mismo drama ¿Por qué Shokas no es el main event de la velada? Todos los años, el año pasado pasó lo mismo, hace dos años pasó lo mismo Y el primero no porque el primero era, bueno en el primero yo estaba empezando a ver MMA Entonces tampoco tendría mucho sentido y yo estaba empezando a ser famoso, pues fue 2021 Pero todos los demás años es 2022, 2023, 2024 ¿Por qué Shokas no es el main event de la velada? Yo ya os lo he explicado muchas veces y no me cansaré de explicaroslo Yo no veo boxeo, yo veo MMA A mí el boxeo ni me va ni me viene Yo combate de boxeo actual, he visto muy pocos Yo en mi vida habré visto 20, 30 combates de boxeo, de clásicos del boxeo Es decir, yo me he visto combates de GGG, yo me he visto combates de Mike Tyson, yo me he visto combates de Mohamed Lee Pero de Canelo me habré visto dos combates en mi vida De los hermanos Tyson me habré visto dos combates también Y uno ha sido contra Engano, ¿por qué? Porque es luchador de MMA Si no tampoco lo hubiese visto, yo boxeo no veo, ni lo veo ni quiero practicarlo La cosa es que siempre es lo mismo en cuanto a Joder, pero hazlo igualmente, es una experiencia de puta madre Hazlo tal, hay que probar cosas de la vida, no sé qué Si quieres probar cosas de la vida Hazte una paja en un avión O métete el puño en el culo en el baño de tu casa Mientras está tu madre petándote a la puerta Tienes muchas experiencias vitales que puedes probar Que no tienen nada que ver con tener que estar cuatro meses entrenando ¿Cómo se nota? Hay una cosa que me hace mucha gracia de internet Y es que lo más divertido de internet es que todos acusáis a los demás de cosas que vosotros no haríais Ah, banco, yo siempre dije Twitter, cáncer de las redes sociales Y todos queréis que hagan los demás cosas que vosotros no haríais ni de co... Y es muy gracioso porque pasa todos los años El año pasado lo mismo, el puto Ibai dándome, oh no, tirándome puyas No, participa en la velada, no, cagón, no sé qué Claro, es muy fácil decirle a los demás que entrenen cuatro o cinco meses Cuando sabes bien lo que significa entrenar cuatro o cinco meses Lo sabes porque es dificilísimo Lo sabes porque es una putada Lo banco, eh, lo banco Es un putadón terrible para una persona como Ibai que está súper ocupado O una persona como yo que estoy bastante ocupado, no tanto como él Pero muy ocupado también Y que tengo muchos proyectos en paralelo más allá de los streams Es decir, no, no, déjalo todo de lado Y ponte a entrenar Y os lo voy a decir para todos los que decís cagón Y para todos los que decís no sé qué Bifa Ibai, bifa a quien os salga de la polla Es que me da todo igual Me hace mucha gracia que digáis cagón y que digáis no sé qué Sí, sí, sí Si Ibai en vez de montar una velada de boxeo ¿Por qué no os pelea? Montase un torneo de badminton O un torneo de Yo qué cojones De algo que tengas que entrenar cuatro meses De básquet ¿Tú crees que yo aceptaría un torneo de básquet? ¿Para qué? Para hacer un ridículo histórico Yo no veo básquet No practico básquet Ni me gusta el básquet ¿Tú crees que yo participaría en un evento de Ibai De boxeo Dentro de cuatro meses En el que te tienes que pasar cuatro meses entrenando básquet? No No lo haría ¿Crees que participaría en un Yo qué sé En un torneo de algún deporte que no me gusta Como si hace béisbol o críquet ¿Qué más da el deporte? Yo no lo haría ni de coña Pero porque no me gusta el deporte No es que no me guste el deporte No me gusta ese deporte concretamente Entonces no lo hago por esa razón No es por otra razón Si preferís pensar Ah no, es porque es un cagón O es porque no tiene la disciplina ¿Por qué tal? Pensad lo que queráis No me importa Pero Me fascina que Acuséis de la gente de cosas Que vosotros no sois capaces de hacer No creo que haya ningún Che, perdón Dato, nada que ver, eh Nada que ver Pero No es que esta El jopito de De jocas Está medio tirado para el contado El puto boxeador O ningún Este no es el joc original Una persona entrenada en artes marciales mixtas Que diga estas tonterías Porque son tonterías Y me toca a los putos huevos Que la gente Asuma esas cosas Yo entiendo que a lo mejor Si necesitas visibilidad O si necesitas Exposición O que te vaya bien en la vida Te puede venir muy bien El evento de Ibai Claro que te puede venir muy bien Pero yo no lo necesito Yo si participase en el evento de Ibai Sería para hacerlo más grande Porque a Ibai le quiero mucho Entonces Lo haría por eso Porque sé que a él Le vendría muy bien En cuanto a Hacer el mayor evento De la puta historia Porque si yo me pego con Mariana Ese evento Es el top 1 histórico Nadie No va a haber un evento Que se vea más que ese No va a haber un evento Que se vea más que ese Ojo Eso ya lo sé Picante Sí, eso ya lo sé El evento va a tener 6 millones de viewers Ya lo sé Si hay algún evento Que quisiese la gente Es Mariana contra mí Porque Mariana mide 2 metros Y yo Sería Pegarme con un tío Mucho más grande que yo Y sería Iríamos con todo Sería como un Frank Caster No sé qué tan A qué altura tiene A ver Altura Xocas Esta Altura Xocas 1,83 Bastante grande 1,97 95 Creo que mide el otro Porque encima hay un beef interno Los tipos grandes Luego no es nada el beef Porque yo a Mariana lo respeto mucho Y me cae de puta madre Pero sí Habría un beef interno Y sería divertido Lo entiendo perfectamente Entiendo que todo el mundo Querría eso Ya sé que lo querríais Pero aquí mando yo Y no lo voy a hacer Porque yo no voy a estar 4 o 5 meses entrenando Boxeo Que ni me gusta Ni lo veo Ni lo practico Y si no que os lo diga Y va Incluso pensamos en hacer algo de MMA Pero al final no salió No es tan fácil como parece Y yo no voy a estar 4 meses Para empezar no voy a estar 4 meses Entrenando para nada Obligatoriamente Porque yo quiero entrenar A mi ritmo Yo ahora estoy entrenando Pero he empezado ahora a entrenar Pero quiero entrenar a mi ritmo Y habrá meses en los que Me vaya de viaje 10 días Y no quiera entrenar boxeo Porque me voy de viaje A comer lo que yo quiera A beber lo que yo quiera Y a disfrutar de la vida Porque soy rico Y tengo otros proyectos Yo no tengo la necesidad De hacer eso Es muy fácil señalar a la gente Y decir No, sí, tal Ponte a entrenar boxeo Sí, sí Para nuestro espectáculo Yo os lo agradezco En cierto modo Porque sabéis bien Que el main event No va a ser lo mismo Si no estuviese yo Contra Mariana Lo entiendo Pero es también una falta De respeto Para los peleadores Que se iban a pelear Y para Plex Plex es probablemente El youtuber que más Lo está petando En la actualidad También es una falta De respeto para él Y va a ser un eventazo Igualmente La diferencia es que yo Tengo todo lo que quiero Y para mí la velada Es llamar a mis amigos Decirle a Ibai Oye Ibai Hazme el favor De meter a cinco personas En la velada En el VIP Traer a cinco De mis mejores amigos De mi vida Que vengan aquí A mi puta casa A estrenarla Poner música arriba Estar bebiendo copas Estar haciendo una barbacoa En mi terraza Y no tener que preocuparme De nada Ir a un evento En el que beber birras Y pasármelo bien Eso es mi vida No tener que estar cuatro meses Con ansiedad Con estrés Entrenando un deporte De contacto Que no me importa Para pegarme con una persona En una velada No es eso lo que quiero Si quieres preferir decir que No, es que es un cagón Es que tal Vale, lo respeto Perfecto Pero si el evento Fuese de básquet Tampoco participaría Si el evento Fuese de algo Que no me interesa Tampoco participaría Es lo que hay Repito Que es muy fácil Decirlo Desde el prisma Del Es muy fácil Decirlo Desde el prisma De tal Sí, sí Niños de mierda A ver quién se suscribe Para hablar Fieras Es que eres un cagón Sí, sí A ver quién se suscribe Para hablar Suscribíos para hablar Fieras Ah, que no tenéis Ni un puto duro Ah, vaya Qué sorpresa Venga, un abrazo Fieras Venga, sí, sí A llorar A llorar a Twitter Putas Que sois mis putas Un abrazo Un abrazo Ya no hay nadie Diciendo Llorón Oh, vaya No tenéis un puto duro Oh, vaya Lo siento mucho Chicos Qué pena Qué pena Que no tengáis dinero Tampoco Ni un duro En la cuenta Del banco Pero os tengo Que tener en cuenta En cuanto a vuestra opinión Venga Opinar a Twitter Fieras Lo que os estaba diciendo Claro, es muy fácil Desde la ventana De vuestra casa Sin dar un puto Palalado Y sin hacer nada Y sin un puto duro En el banco Oye Baila para mí Monito Baila con mis putos Huevos En tu boca Fiera Venga A darle una vueltecita El caso Al final es lo de siempre Y yo recibo mazo críticas Cada puta velada Por lo de siempre Porque tengo yo Que es en el puto main event Pero de esto No, de esto no importa Porque como es Xocas Pues no pasa nada Vamos a todos Tirar mierda Y a tomar por el culo Porque Qué más da Es Xocas Es el puto número uno Y además lo dice Así que Como lo dice Y no es humilde Como todos los putos streamers De mierda Fecas de mierda Pues que le jodan No, que le den por el culo Porque qué más da Es Xocas Que se joda Ya, ya Pues cómedme la puta polla Os quedáis sin main event Cómedme la puta polla Y es que Es fascinante Que todos los años Me pasa lo mismo El año pasado Pasó exactamente lo mismo Tres putos meses Peña insultándome Cagón Eres un mierda No tienes huevos De subirte al ring No sé qué Colega No voy a enterar Un puto deporte de contacto Que me suda la polla Vosotros me veis aquí Todos los días Hablando de boxeo No, verdad ¿Por qué creéis Que yo no hablo de Canelo? Teniendo a un tío Hispano parlante mexicano Que es uno de los mejores Boxeadores de los últimos tiempos ¿Por qué creéis Que no hablo de él? Porque no lo veo Yo he visto dos o tres Combates suyos Por curiosidad A mí el boxeo no me gusta No voy a enterar Un deporte de contacto Que no me interesa ¿Qué sentido tendría eso? ¿Quién es más cagón? ¿El que decide No meterse en un deporte de contacto Que no quiere practicar? ¿O el que está insultando Bajo un puto perfil En el que no te conoce nadie? ¿Quién es el más cobarde? A lo mejor tendríais que revisar eso Quizás esa sea la puta diferencia No fieras Qué fácil es estar Desde el otro lado de la pantalla Sí Hostias, colega Como yo, reaccionando Literalmente Diez horas Recibiendo insultos De sudamericanos De quince años Diez horas seguidas Gente con la foto De perfil de streamers Insultándome Toda la noche Toda la noche Y da las menciones De arroba y chocas Llorón, cagón Eres un mierda Eres un cagón Gente con la foto del Mariana Con la foto de Todo insultando Cagón, eres un mierda Eres un cagón ¿Y qué pasa? No, no pasa nada Porque soy yo Ahora yo os contesto Y es la justificación Yo os contesto Pero soy yo el malo De la película Cuando todos los putos años Me hacéis lo mismo Siempre es lo mismo También lo banco en esta También lo banco Porque la gente De Twitter Cree que Puede andar Por la vida Criticando así Como si nada No hace nada Por su vida Loco No intenta nada Y seguramente Han fracasado En sus cosas también Y no tienen Más nada que hacer Que bardear A algunos famosos Para ganar Algunas visitas Burros Os jodí el main event Pues jodeos entonces Pues jodeos entonces Comedme la puta polla Os quedáis sin el main event Que queríais Comedme la puta polla Yo no sigo órdenes Los órdenes las doy yo Comedme la puta polla Fieras Igual no todos los sudacas Fuimos Fueron eh Porque yo No Yo lo banco a el choca Si no quiere pelear Que se vayan A cagar No quiere pelear No pelea Corta Punto Sudacas Sudacas Pelotuditas Pelotuditos Seguramente Si Igual habrán sido Más mexicanos Que otra cosa Porque eran los que Seguramente querían ver La pelea Yo ni estaba enterado Del beef De Mariana con jocas Es que es una puta vergüenza Y todos los años Solo mismo Todos los años Voy a poner en vuestro Puto sitio No pasa nada Insultadme ahora Ah no podéis No podéis Ay que pena Que pena Ah porque tiene Modo suscriptor Sudamericanos Porque son todos latinos Son todo gente De los fandoms No he conocido Prácticamente nadie Español Que forme parte De fandoms Son todo gente Latinoamericana Y todo el rato Latinoamericanos Haciendo Que sois los primeros En hacerlo Comentarios de Latinos contra españoles Latinos contra españoles Sois unos putos Retrasados Y unos putos pesados No sois conscientes Del daño que hacéis Y de lo que resquebrajáis La brecha del Atlántico No sois conscientes Tío Los primeros Que fomentáis Esa puta mierda De comportamientos En internet Sois vosotros Otra vez Latinoamérica Contra España Latinoamérica Contra España No es Latinoamérica Contra España Putos pesados Lo banco Putos pesados Niños de mierda No es Latinoamérica Contra España Es un evento Hispano Retrasados De mierda Putos Niños de mierda No sabéis Ni donde estáis No sabéis Ni situar España En el mapa Locos Estáis muy perdidos Estáis muy perdidos Dais un cringe terrible Sí Re bardeado A los latinos ¿No? Me siento mal Ahora Me bardeo Me siento bardeado Preshockas Dais un puto cringe terrible Y es Todos los años Lo mismo Absolutamente Todos los años Y no me importa Porque todos los años Yo puedo hacer un stream Tener 400.000 personas aquí Y me la pela Si yo lo voy a monetizar Todo así Que no me importa No me importa Haced lo que queráis No hay ningún problema Pero como siempre Aquí parece que Los únicos Los únicos que reciben balazos Son Ibai Los peleadores No Todos recibimos Nuestra parte Todos la recibimos Y a mí no me importa Es normal que se hable de mí En este tipo de eventos Está bien Pero hey Controla un poco Bájate los putos humos Bájate los putos humos Amigo Todo lo que estáis haciendo Putos niños de mierda Lo que está repercutiendo Es negativamente En Mariana Y en Plex Todos los niños de mierda Con la puta foto de Mariana Que sepáis Que Mariana Está hasta los putos cojones De vosotros Porque cada vez Lo conozco más Porque es un chaval Al que veo Y al que llevo suscrito Mucho tiempo Y está hasta los putos huevos De vosotros Los que tenéis La puta foto de Mariana Diciéndome Putas gilipolleces Cagón y burradas En Twitter Sois la misma basura Infecta Que cualquier puto fandom Y sois la escoria De Twitter Sois los mismos Que estáis mencionando El tuit de Ibai Y diciéndole Ibai puto copión de mierda Todo lo que haces Es copiándolo a los demás Coges las corrientes De Norteamérica Y las copias en España Y te crees bueno Todos los eventos que haces Los hace tu equipo Y no los haces tú Sois la misma basura infecta Y siempre estaré En vuestra contra Hacéis que las amistades En... Pero me está apuntando a mí Loco Si te juro que yo no hice nada Yo cayo Yo lo revanco a todos Sean perecederas Por vuestra basura infecta Por vuestra puta toxicidad De mierda Y luego os sorprendéis De que yo ya os haya contestado Con otras cuentas en Twitter Cuando sois insoportables Joder Sois basura ¿Qué menos? ¿Qué menos? Puta escoria ¿Qué menos? Imagínate encontrarte esto Cuando no eres famoso A ver quién coño lo aguanta ¿Qué menos? Puta escoria Un poquito más No hay fandom que se libre Siga Sois basura Siga Y no os quiero aquí Siga Ojalá nunca veáis mi contenido Nunca Prefiero tener Veinte mil viewers buenos Que cincuenta mil malos Retrasados Manco Sois puta basura Y siempre lo seréis Y me coméis la puta polla Os jodéis Porque no quiero estar enfadado Todo el stream Pero es que estoy hasta la polla Estoy hasta la polla Todo el puto mundo Hace bromas conmigo Todo el mundo puto tal Hostia tío Yo soy el que más balazos recibe Os lo recuerdo Soy yo el que más balazos recibe Siempre Y estoy contento de recibirlos Me encanta hacerlo de hecho Pero hay balazos que sí Son agradables de recibir Y otros que no Y uno acaba hasta la polla Joder Que menos que contestar aquí en directo No he ni comido colega Me he levantado a la una y media He tenido que contestar whatsapps He tenido que organizar una reunión Reunión a las dos A las dos y media He tenido que cerrar la reunión Porque me tenía que ir a entrenar Llega mi entrenador Estoy una hora y media Entrenando hasta las cuatro A las cuatro abro el directo Me pongo a ducharme Termino de ducharme Vengo al directo Estoy aquí hablando No he podido ni comer joder Uy hablando de comer Tengo una hambre loco No he podido ni comer Me tengo que comer ahora Dentro de media hora coño O sea que cojones es esto tío Todos los créditos A MDA Noticias Ese canal hermoso Que hace resumen de noticias Vayan a suscribirse a él Y comentarios al respecto Estoy muy de acuerdo En lo que dice Shokas porque Yo vengo diciendo En todo mi video Esto Twitter Es la Mierda De las redes sociales Es el cáncer De las redes sociales Está claro No solo la opinión Yo opinan Un montón de personas Lo mismo Exactamente lo mismo Pero bueno El Shokas se banca Al obarazo Como un campeón Es increíble Lo que banca Shokas Cosa que no debería bancar Pero bueno Ahí está poniéndole el pecho A la gente que va a su stream A hablar Pelotudece Básicamente Bueno Ese fue básicamente el video Si te gustó Podría suscribirte Dejar like Que estaría bastante agradecido Obviamente Para tener más contenido Y estar más informado Además Porque ya veo que te gusta Estar informado Porque viniste a ver esta noticia Así que No perdas el tiempo Y suscríbete Loco Suscríbete Que vendría bastante bien Para todos Para mí Para el canal Y para ustedes Que les voy a estar dando contenido Así que Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por bancar Porque últimamente El canal estuvo recibiendo Bastante apoyo Muchas gracias por eso De verdad Les agradezco un montón Y nos vemos En el próximo video